hola amigos como están en esta ocasión traemos nueva que nuevamente a este canal un artículo de la marca voce ya hemos reseñado anteriormente las barras de sonido audífonos y otros productos de esta marca porque como saben aquí en el canal se manejan marcas de muy buena calidad en esta ocasión pude conseguir esta mini voce sound link en color naranja que como ustedes saben pues tiene un excelente sonido no tiene botones físicos como tal todo es como touch aquí está el botón de encendido el bluetooth carga por micro sd la marca posee pausa subir volumen bajar volumen y la bocina como tal aquí tiene esta cinta que ustedes la pueden amarrar a su mochila o cualquier tipo de lugar para que se sostenga adicional está esta bocina pues es contra contra el agua ustedes la pueden sumergir y no le pasa nada yo la compré así tal cual como está como está usada el precio original si ustedes la buscan en amazon liverpool o cualquier tienda de conveniencia online su precio es de 2 mil 500 pesos yo la busqué y la encontré en mercado libre sin caja sin manuales y sin cargador en un precio de mil 900 pesos me hicieron una rebaja porque me la estaban dando más cara pero al no tener la caja los manuales pues realmente creo que vale la pena conseguir este tipo de artículos está en perfecto estado la verdad ya la probé tiene un sonido espectacular los bajos suenan muy bien la música suena excelente de aquí pueden controlar todo seguramente ya ustedes la habían visto o probado pero ahora que yo tuve la oportunidad de conseguirla pues creo que vale mucho la pena cuando ustedes están haciendo algún tipo de tarea o trabajo y quieren escuchar música pues con esta bocina tiene el sonido perfecto para para que ustedes se deleiten con esa esa esos vídeos y esa música que ponen no la compré nueva porque 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 analizando ya otros artículos que he comprado a veces el comprar artículos con caja pues no vale mucho la pena porque qué hacemos lo compramos con caja abrimos rompemos o tiramos o la dejamos por ahí arrumbada y lo que ocupamos realmente es el artículo entonces te están cobrando de 600 a 700 pesos más por una caja que luego no vas a ocupar entonces yo investigue este tipo de conexiones pues la la tengo en otros dispositivos entonces el mismo cargador me sirve para cargar esta bocina y no necesito nada más no necesito un manual para poder vincular algún equipo o dispositivo de bluetooth con esta bocina no necesito un manual que me indique cómo aprender o cómo subir volumen pausar o apagar realmente pues es algo hoy en día muy intuitivo y a veces siento que las cajas pues nos ocupan espacio y si ustedes pueden conseguir las los productos en buen estado en una buena oferta y que y que sobre todo que estén bien pues creo que vale mucho la pena yo ya la probé desde hace mucho le traía ganas a esta bocina para saber la textura es muy suave una goma muy suave aquí está la bocina yo ya la metí al agua y pues simplemente la traje para reseña del canal espero que este tipo de artículos de voce les gusten porque como ustedes saben este se va a ir de regalo para alguno de ustedes entonces lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal dejar un un like en el icono y ponerme un comentario que les parece esta marca les gustan estos artículos o simplemente pónganme quiero la quiero la bocina y más adelante vamos a a llegar al al sorteo vamos a ver quién se lleva la bocina y si no pues para el suscriptor número 10 mil 38 se va a ir esta bocina completamente de regalo para cualquier parte del mundo esto va de mí para ustedes entonces excelente bocina excelente audio excelente artículo y excelente tamaño miren cabe en la palma de mi mano muy fácil se la pueden meter en el bolsillo del pantalón y bueno se va a ver que tienen ahí un gran bulto pero realmente vale mucho la pena entonces suscríbanse va de regalo y cualquier cosa que me quieran decir aquí en los comentarios por favor vamos a traer más regalos y espero que les haya gustado este vídeo muchas gracias hasta luego